Saludo con mucho gusto al diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien va de 2-2. Anoche platicaba brevemente con él y le decía que así como enfrentó a Genaro García Luna y terminó en el bote, también fue el que enfrentó al general Cienfuegos por la venta que se planeaba de un campo militar que detuvo la sociedad, que detuvo la campaña iniciada precisamente por Gerardo Fernández Noroña. Y miren en dónde termina el general Cienfuegos. Te saludo con mucho gusto, diputado. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días, buenos días, auditorio. Pues sí, fíjate, me estaba recordando hace unos días, a raíz del debate de los fideicomisos, un internauta que la primera diferencia pública que yo tuve con el compañero presidente fue la venta del campo militar número 1-F. Hagamos una breve recapitulación. En 2017 me llegaron unos documentos que yo no daba crédito. Era una fotografía aérea del campo militar número 1-F, que son 8,5 millones de metros cuadrados de bosque a la salida de Constituyentes y Reforma, y que colinda por otra parte con Santa Fe. En esa parte, pues es ya muy complicado el tránsito. Es una zona de abasto de agua para la capital del país. Ahí está un acueducto de antes de la llegada de los españoles. Está la fábrica de pólvora del siglo XVI, de la época de la colonia. Era ahí donde estaba la industria militar mexicana, y con el pretexto de cambiar de lugar la industria militar mexicana, querían mil millones de dólares por ese campo. Me llegaron documentos que evidentemente me entregaron de dentro de las Fuerzas Armadas, y yo primero pensé que no podía ser cierto. Cuando me documenté y vi que era verdad, empezamos una serie de protestas, nos dimos a conocer los documentos, para mi sorpresa ningún medio de comunicación nos cubrió, pero lo transmitimos por las redes, y ni aún así sacaron una sola coma, era una información que era una bomba absoluta. Y a partir de ese momento estuvimos yendo a protestar cada semana al campo militar, la primera vez que fuimos con los policías militares armados, con máscaras antigas, era una cosa muy impresionante, y no nos amilanamos y seguimos protesta y protestamos un puñadito. Los que íbamos recibimos amenazas de muerte, mi imperio, estuvo muy feo el asunto, entraron a mi departamento del Centro Histórico, luego entraron a un lugar donde guardaba, después del sismo de septiembre de 2017, mi mujer, Santiago Álvarez Campa, mi hermanito, le prestó un lugar ahí en la Roma para guardar sus cosas, lo que se rescató del sismo, porque el edificio quedó absolutamente dañado, y ahí nos dejaron amenazas de muerte explícitas, Santiago metió las denuncias, una de la policía del DF de inteligencia fue y me dijo, oye, si es el ejército, cuídate, fue todo lo que me dijo, imagínate nada más, y fue un proceso muy duro, muy difícil, y después de un año, en febrero, marzo de 2018, se anunció que se cancelaba la venta, vivimos, me podría pasar aquí un rato contándote anécdotas, algunas muy bellas, algunas muy duras, de esa lucha, y lo hicimos sin fuero, a diferencia de García Leuna, que yo era diputado, el fuero no cuida el cuero, pero por lo menos era diputado, en esta yo iba como ciudadano de a pie, y se puede ver en mi Twitter de esa época, los mensajes insistentes, yo puyando a cien fuegos, le llamaba yo cien muertes, porque más, es otro criminal peligroso, es un tipo que hizo cosas terribles, acusado, yo creo que en la desaparición, por sea, de los 43 normalistas, tiene responsabilidad, yo creo, francamente, y era un secreto a voces que estaba vinculado al narco, a ese nivel de deterioro, se habían llegado las cosas, nosotros lo enfrentamos, y lo enfrentamos a riesgo de nuestra integridad. Oye, diputado. Y termino el largo comentario, además, vencimos, y cuando llegó el compañero presidente, dijo, lo vamos a vender el campo militar, no, me aviento por la ventana, tuve que volver a salir a declarar que no, él dijo, bueno, una parte, yo volví a insistir que no, y al final reculó bien, y hoy va a ser un área verde para el pueblo de México. Oye, diputado, recuerdo, cobertura, que en aquel momento señalabas que uno de los socios en esta venta podría ser alguien cercano a Raúl Salinas de Gortari, ¿no?, y que uno de los beneficiados era de ese círculo. Fíjate que no recuerdo yo esa parte, lo que sí recuerdo es que uno de los documentos que teníamos, hoy los voy a mostrar en mi videocharla de las seis de la tarde, era un teniente coronel, si mal no recuerdo, no recuerdo su nombre, que alertaba de los problemas de tránsito que esto implicaba, y de agua, y que para el cambio de uso del suelo y hacer todavía más rentable la venta de ese terreno, debería hablarlo sin fuegos con mancera. Ese militar fue enviado a Cancún y ahí apareció suicidado, ¿no? La verdad es que fue una cosa muy fuerte, yo no sé quiénes estaban detrás de los intereses, no recuerdo yo, a lo mejor esto te lo dijo alguien más, Vicente, no sé quiénes estaban detrás de la venta, pero los promotores de la venta eran Peña Nieto y Cienfuegos, nada menos que el presidente y el secretario de la Defensa Nacional, y hoy su detención es un bombazo, porque es un hito, es un parteaguas, es el militar de más alta responsabilidad, que es detenido por vínculos con el narco en Estados Unidos, y ya los comentócratas o estos que han tratado a la derecha, dicen, no, pues fue Estados Unidos, si lo hubiéramos hecho nosotros dirían que es venganza política, si lo hace Estados Unidos dicen que es porque nosotros no, nuestro gobierno no hace las cosas, no, no, es increíble las cosas, las maromas que tienen que dar para defender a los regímenes anteriores que son indefendibles, lo que sí está claro es que el PRI y el PAN son lo mismo, que son una partida de criminales y que la gente debe dejar de votar por ellos. Tengo tus declaraciones de aquel entonces, del 28 de septiembre del 2017, señala, apunta a que el empresario interesado en comprar esta zona militar, según los documentos que tú presentaste, diputado, sería Carlos Peralta Quintero, socio de Raúl Salinas de Gortari, en la firma de Yusa, que en junio pasado fue exhibida tras revelarse que había simulado competencia para obtener contratos millonarios de la Comisión Federal de Electricidad. Y menciono esto porque se está poniendo sabroso. Aquellas negociaciones estaban, por un lado, sin fuegos, por otro lado, el que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, del PRD, Miguel Ángel Mancera. También hay que mencionar que, en su momento, Genaro García Luna fue beneficiado por contratos en el gobierno de Mancera. Y hay datos que podrían ligar el caso del general Cienfuegos con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. O sea que la red está muy cabrona. Y creo que hay algunos personajes políticos que, con justa razón, podrían estar sudando y temblando. Sí, bueno, empezando por Peña y por el tamandante Borolas, que es un sinicazo, sigue llorando el que le hayan negado su registro. Imagínate, él no aguanta que lo hayan parado por tramposo cuando él se robó la presidencia en 2006. Es de una desvergüenza inaudita. Pero sí, Mancera, por supuesto, que participó en ese tema de que él dio los permisos para las autorizaciones que tenía que dar el gobierno del Distrito Federal para la venta del campo. Era inaceptable, hombre. De verdad, tú entras por constituyentes o por reforma a determinadas horas y es verdaderamente una pesadilla hoy el tráfico. Si tú le hubieras metido ahí mil viviendas más y un centro comercial y todo lo que pensaban hacer esta gente, era de una irresponsabilidad absoluta, porque más es una zona de bosque muy importante que queda. Yo no he podido ingresar a esa zona. Por cierto, sigo sin conocerla. Lo conocí por las fotos aéreas y porque si vas por Santa Fe puedes ver ciertas partes de esa zona. Y en un fraccionamiento que se llama Boscoso, un vecino del lugar me invitó y desde su casa se veía toda la zona y ya se veía el daño que estaban haciendo para la estación del tren Toluca, México, que va a tener una terminal ahí en lo que es la zona residencial del campo militar número uno, porque estaban en un proceso ahí de especulación fuerte con esos terrenos. Y bueno, ahí está la ermita de Vasco de Quiroga, que no es una ermita, es una casa en ruinas muy bella que está fuera del campo militar, pero está exactamente ahí en la colindancia y que la gente que estaba ahí cuidando de Antropología e Historia me permitió conocerla. La verdad es que sí, hombre, van a salir una de las cosas. Esta bomba, esto, lo de García Luna y Odebrecht, bueno, parece ya juego de niños Odebrecht y García Luna con lo que va a salir con la detención de Cienfuegos, pero todo se conjunta como para que no tengan ninguna posibilidad de defender al PRI, al PAN y a los regímenes anteriores y aún así siguen suspirando por ellos porque están suspirando por su chayote y porque hay gente que francamente yo creo que no solo no tiene nivel de conciencia política, sino tiene un nivel de masoquismo inaudito porque tú estés suspirando porque sigan en los altos cargos gente vinculada al narco que asesinara gente, que desapareciera, que justificara masacres, diciendo que estaba aplicando la ley cuando en realidad estaba sirviendo a grupos criminales desde los más altos cargos de responsabilidad pública del país. Me parece inaudito que haya quien los defienda todavía. Oye, diputado, uno de los que...